Tazos y llantos de alegría que luego se convirtieron en baile. Los abuelos de los cuatro niños desaparecidos en la selva del Amazonas celebraron el rescate con vida de sus nietos. Mire, no hay como uno suspirarse de la alegría de haber encontrado a los 40 días a nuestro nieto desaparecido en la selva de Yarí. Estoy muy contento, agradecido con el encuentro que hicieron tanto el ejército, tanto los pueblos indígenas que buscaron. En un hotel en Villavicencio, la familia Mucutú y Valencia esperó 40 días por un milagro que por fin llegó. Me siento muy contento, me siento muy alegre. No hay nada que decir, mi Dios es muy grande. Los abuelos solo habían recibido una llamada que confirmaba que sus nietos estaban vivos. Noticias Caracol compartió esa alegría y les mostramos las primeras imágenes de los pequeños que eran subidos por cuerdas a un helicóptero de la Fuerza Aérea para ponerlos a salvo. El corazón de abuela de doña Fátima se doblegó al ver a sus nietos así fueran un celular, luego de 40 días de orar por ellos, para que la selva se los devolviera. No, a mí me parte el corazón. Me parte el corazón de mi nieta, de verdad. Y doy gracias a mi Dios y doy gracias a toda aquella persona que, verdad. Los abuelos Mucutú y Valencia no podían creerlo. Sus nietos estaban a salvo y era cuestión de esperar para abrazarlos de nuevo. Doy gracias de verdad, mirando estas cosas, pues de alegría yo estoy llorando, de verdad. La familia solo tenía palabras de agradecimiento con todos los que ayudaron a encontrarlos. Pero en medio de la alegría también recordaron a su hija Magdalena, quien murió por proteger a sus hijos en el accidente de la aeronave. No tengo cómo agradecerle porque la palabra agradecer no me cabe, pero que me perdones, que yo diga así. Estoy muy contento. Yo como abuelo de los cuatro nietos que mi hija ya desfalleció, también agradezco a la empresa que me entregó, a mi cuerpo de mi hija, que me fui a guardar en mi territorio. La alegría era evidente luego de tanta angustia. Damaris Mucutú y tía de los niños recuerda que jugaba con Leslie, su sobrina de 13 años, quien protegió de los peligros de la selva a sus tres hermanos de 9, 4 y 1 año de edad. Un juego de niñas que fue clave para que los pequeños sobrevivieran. Nosotros pues armábamos como cuando jugábamos, armábamos como ranchitos. Entonces yo pienso que todo eso, lo que a nosotros fotos que no enviaban, yo pienso que ella era la que hacía eso. Y yo sentía de mi corazón que ella iba a sobrevivir porque ella tiene la capacidad de aprender, digamos, muchas cosas. Los familiares de los niños viajaron a Bogotá para reencontrarse con los pequeños después de esperar cuatro horas.